El área de ciencia y tecnología que está a cargo del profesor Eugenio Mendoza, el día de hoy va a cerrar este video con tres preguntas que son tan usuales. ¿Qué parte del área más le gustó a usted? Bueno, tratamos de los nombres científicos de los animales. Muy bien. ¿Y en las exposiciones, te acuerdas de alguna exposición en especial? Cuando expuse del Pepinillo, que dije su nombre es el chino, y de dónde promovió toda su generación. Muy bien. Estamos próximos a celebrar la Navidad. ¿Qué mensaje encierra la Navidad para ti? Que es un día donde todos tenemos que pasar la familia y no discutir, celebrar el nacimiento del niño Jesús. Durante el desarrollo de nuestro área de ciencia y tecnología, ustedes han podido producir varios videos académicos. ¿Alguna opinión en especial? Sobre el cambio climático y sobre los nombres científicos. Vivimos a escasos metros de la salbúfera de Medio Mundo. Y es una zona turística en el norte chico, precisamente en el distrito de Vegeta, aquí en Medio Mundo. ¿Qué le dirías a nuestros seguidores acerca de la salbúfera de Medio Mundo? En primer lugar, es decir que la salbúfera es algo bonito donde te puedes bañar, pasear en botes y varias cosas más. Y puedes ver animales. ¿Qué significa la Navidad para ti? La Navidad significa algo también... Significa que todos debemos estar en familia y debemos pasarlo bien, Ale. Durante todo el año, nuestro área se ha caracterizado siempre finalizar cada edad con una evidencia. ¿Qué parte de esas evidencias más te marcó, acentuó en ti en el área de ciencia y tecnología? La exposición sobre cómo se creaba el grasa a base de lísceras de animales mortos. Eso fue lo que más me gustó y más me adaptó, porque tuve la oportunidad de investigar más y exponer sobre ese tema. Si bien es cierto, en el 2020-2021, todas las instituciones educativas llevaron una educación virtual, ¿crees que es positivo la virtualidad en la educación? Creo que no, porque los alumnos no aprendieron mucho. Por ejemplo, yo no pude aprender mucho porque no te permitía hacer preguntas directas y podías tú fácilmente entrar y apagar tu cámara y irte a hacer otras cosas. Muchas gracias. Estamos haciendo un balance final del desarrollo de nuestro área de ciencia y tecnología. ¿Qué parte del área te gustó y qué parte no te gustó? Me gustó aprender sobre los nombres de los animales, nombres científicos y nombres vulgares. Y lo que no me gustó fue química orgánica. Hemos visto que durante el desarrollo de las exposiciones se han empoderado muchos compañeros y también tú en las exposiciones. ¿Crees que es bueno ese tipo de exposiciones? Sí, porque nosotros así vamos dando a conocer cada nuevo conocimiento que nosotros obtenemos y transmitiéndole a cada persona para el beneficio de toda la humanidad. ¿Qué te pareció el desarrollo de ciencia y tecnología en este año 2023? Que ha estado muy bien porque, aunque hemos iniciado de una manera muy humilde, hemos ido progresando para mejorar las condiciones del laboratorio y de los conocimientos del profesor Eugenio Nefleto nos está enseñando sobre la química. Algo que no siempre se aprende, pero que es bastante útil en la vida cotidiana. Gracias. Nuestra institución educativa, que es obrero de medio mundo, aproximadamente unos seis años atrás, empezó con la ventana informativa del Facebook, que es institucional. ¿Qué te parece ese desenvolvimiento de esta red social para nuestra comunidad educativa? Me parece muy bien, ya que así nosotros podamos llegar a conocer a la gente que nos ve, todo lo que aprende. En tema de ciencia y tecnología, ¿qué parte es la que más te gustó? ¿Podrías decirnos? Cuando aprendí sobre las partes del socio humano y también sobre química orgánica, no olvides ser típico de animales. Gracias. Durante el desarrollo académico a lo largo de marzo a diciembre, he visto a nivel de tu sección que han ido cada vez mejorando y especialmente esmerándose en los últimos trabajos presentados. ¿Qué te pareció ese proceso en área de ciencia y tecnología? Me pareció bien, ya que nuestros profesores en la escuela nos ayudó a aplicarnos en nuestro trabajo para nosotros poder cuidarnos a nuestros compañeros. ¿Tienes algún recuerdo o alguna anécdota en especial sobre el tema de Navidad? Sí, la realidad es de Jesús y de Señor Darno, de compasión y de unidad entre todas las familias. Natalia, hemos visto en el desarrollo de nuestra área, siempre hemos estado dándoles un reto a cumplir. ¿Qué te pareció ese tipo de trabajo? Siempre cuando iniciamos dijimos que aclaramos que tienen que ir acostumbrándose a trabajo bajo presión. ¿Qué te pareció? Me pareció muy interesante y dinámico, pues eso motivaba a los estudiantes a seguir esforzándose, a conocer más, para prepararse para un futuro que van a vivir como en esta sociedad que resulta un poco difícil y costosa de enfrentar. Muy bien. ¿Tienes alguna anécdota en especial con respecto a la Navidad? Sí, cuando mi familia se reunía en una casa de mi familia también, a conocer como el trasfondo de la Navidad, qué significaban verdaderamente. Pasábamos siendo familia, compartíamos y mostrábamos el amor que nos sentimos. Muchas gracias, Natalia. Este año nos atrevimos a hacer un proyecto y nos salió un proyecto muy bien planificado acerca de la exposición de su proyecto de vida de nuestros estudiantes. ¿Qué te pareció el ser protagonista en uno de esos videos, la exposición de tu proyecto de vida? Me pareció muy importante debido a que al realizar un proyecto de vida, muchos de los estudiantes pueden determinar qué cosas quieren ser cuando sean grandes, dónde quieren trabajar y qué quieren estudiar. Estamos próximos a la celebración de la Navidad y ¿qué podrías decirlo a tus compañeros del aula, a los padres de familia de tus compañeros y a la comunidad de Comunidad Educativa Jesús Sobrero de Medio Mundo sobre esta Navidad? Les quisiera decir que el día de la Navidad en realidad es para pasarlos en familia y feliz sin tener ningún resentimiento hacia la otra persona y perdonar básicamente y ser felices en familia. Ahí no. Nuestra institución educativa el día viernes despedirá a dos grandes maestros. El maestro Jorge Luis Dávila y la maestra Cirila Benedicta Toribio. Y ella en especial tiene un recuerdo muy especial de tu persona. Siempre me pregunta ¿qué le dirías ahora en su nueva faceta después que se retira del colegio? ¿Acerca de a qué se va a dedicar, cómo les van a llevar a ustedes como alumnos que han sido en sus primeros estudios, en sus primeros grados? Primero quisiera agradecer a la profesora por todo lo que me enseñó en los primeros años de María. En realidad me enseñó muchas cosas y esto me va a agradecer por ella y nunca me voy a olvidar de ella por todo lo que me enseñó. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece la Navidad para ti? Que es muy bonito pasarlo con la familia y que podamos reuniarnos entre todos y pasar la vida con ustedes que ellos. Xiomara, ¿qué te pareció el desarrollo del área de ciencia y tecnología este año? Que fue muy bueno porque aprendimos varios temas que nos van a servir para nuestra vida, ya que abarcamos temas importantes como las reacciones químicas, química orgánica, el nombre científico y lo más importante que es el sistema del cuerpo humano para saber más sobre nuestro cuerpo. Xiomara, queremos escucharte un mensaje navideño. Que la Navidad es una fecha para disfrutar en familia, la unión lo que es más sagrado, que yo les deseo una bonita fiesta en unión con la familia, para que compartan todos sus sentimientos, el afecto, ya que mayormente a los días no lo hacen, mayormente es cuando hay estas fechas para compartir. Hemos reservado este momento para hacer nuestro balance general del desarrollo de nuestro área. ¿Qué te pareció el desarrollo del área de ciencia y tecnología este año? Me pareció bueno, ya que aprendimos diversos temas sobre los sistemas del cuerpo humano, nombres científicos de los animales sin frutas, ciencia y ciencia y ciencia y ciencia y ciencia y ciencia y ciencia. Y con respecto al laboratorio, ¿qué nos puedes decir? A mí me pareció bueno, ya que vimos diversas cosas. Muy bien. ¿Tienes alguna anécdota en especial sobre la Navidad? Pues sí, que es una época muy bonita del año, donde celebramos el nacimiento del niño Jesús entre familia. Y pues bueno, pasamos siempre en familia, pues tanto preparando una cena, esperando gente de Jesús a las salas de Jesús. Muchas gracias. ¿Qué significa la Navidad para ti? Es un momento donde pasamos con toda la familia y compartimos cosas. El ambiente, el laboratorio, lo hemos empezado a utilizar a partir del mes de agosto. Y durante ese tiempo, hemos podido utilizar los kits de máquinas simples. ¿Qué te pareció? Me pareció interesante y acá teníamos más con ese tema. Muy bien. Como nuestra institución educativa es jornada escolar completa y todas las áreas están articuladas, las experiencias de aprendizaje articulados también han llevado temas de Navidad en inglés. ¿Qué han hecho específicamente? Existimos sobre la historia en inglés. ¿En inglés? En inglés. Ok. ¿Qué aprendiste en el área de Ciencia y Tecnología este año? Los nombres científicos de los animales, vegetales y frutas. Muy bien. ¿Y qué te pareció el haber ingresado al laboratorio, haber hecho uso de los kits de máquinas simples? Me pareció bien para aprender las cosas y cómo usarlas. Muy bien. Y al final, un mensaje navideño, por favor. Que la pasen bien con sus familias y compartan todo el amor y felicidad. ¿Qué le pareció las clases de Ciencia y Tecnología? Me pareció interesante porque aprendí muchas cosas. ¿Qué tema en especial le gustó sobre Ciencia y Tecnología? El tema que más me gustó fue sobre los nombres científicos de las frutas y vegetales. ¿Y ahora? ¿Qué significa la Navidad para usted? La Navidad para mí es una fecha importante ya que ahí la pasamos nuestra familia, la Navidad para mí es una fecha importante ya que ahí estábamos nuestra familia. Tiago, ¿qué te pareció el desarrollo de Ciencia y Tecnología este año? Que estuvo muy bien. ¿Qué parte más te gustó? Es que cuando entré en la plaza de Téoncos, que es de las herramientas, y físico de las vegetales, frutas y morros. Tiago, queremos escucharte un mensaje navideño. Que tengan una feliz Navidad junto con los seres queridos, y que la verdad es muy bonito, es que alguien más hagan para mí. También vamos a preguntarle un mensaje para tus compañeros de quinto año que ya dejan las aulas de nuestra institución educativa. ¿Qué le pareció el desarrollo de Ciencia y Tecnología este año? Me pareció interesante porque conocí, conocí más que lo que había aparecido el año pasado. Queremos escucharte un mensaje navideño. Que la pasen bien en familia y compartan hasta cuando puedan, mientras puedan. Durante el desarrollo del área, descubrimos que aquí en el laboratorio existen kits de máquinas simples. ¿Qué parte más le gustó de máquinas simples? Las poleas. Las poleas. Y entonces te pregunto, ¿qué es la polea? La polea es un eje cual ayuda a reducirla al momento de hacer fuerza, reduce el peso de la lo que vamos a cargar. En la institución educativa se han llevado dos días de logro. Al finalizar el primer semestre y al finalizar el segundo semestre. ¿Qué te pareció el desarrollo del día de logro en nuestro colegio? Me pareció interesante ya que todos los alumnos pudimos destacar nuestros logros y aprendizajes que tuvimos a lo largo de todo el año. Queremos escucharte un mensaje navideño. Que en estas navidades no se centren solamente en los regalos, sino que pasen un lindo momento en familia, ya que en Navidad se trata de unión familiar y no solamente que recibes o que te da. Gracias. Leila, ¿qué te pareció el desarrollo de ciencia y tecnología este año? Me pareció importante que aprendamos en el colegio. Muy bien. Díganos por favor un mensaje navideño. Que nos pasen todo bien y en la familia. ¿Qué te pareció el desarrollo de ciencia y tecnología? Me pareció muy bonito y muy importante ya que aprendí varias cosas con el profesor Eugenio. ¿Qué tema en específico del área te gustó más? Bueno, lo que a mí me gustó más fue los nombres científicos de los vegetales, frutas y animales, ya que me dio a conocer bastante y ya que no lo conocía. ¿Qué significa la Navidad? Para mí la Navidad significa una reunión familiar donde todos nos reunimos para celebrar la fecha del nacimiento del niño Jesús. ¿Qué te pareció el desarrollo del área? ¿Qué parte más te gustó del área de ciencia y tecnología? ¿Puedes decirnos un mensaje navideño? Cadillo, ¿qué te pareció el desarrollo del área de ciencia y tecnología? Me pareció algo nuevo debido a que recientemente salimos de la pandemia y algunas cosas no pude aprenderlas en primer o segundo grado. Así que me sirvió sobre este primer, segundo, tercero, hasta el cuarto trimestre. Un mensaje navideño, por favor. Que la pasen bien con su familia y compartan momentos agradables con ustedes. El alumno Venturo Atero también se aúna a un mensaje para los estudiantes de quinto A, quinto B y quinto C que dejan muy prontito las aulas del Jesús Obrero. Un mensaje, por favor. Que me preocupa mucho por mi estudio ya que este año terminan el colegio y ingresen a una etapa de la universidad y que estudien, ¿no?, para que nadie lo esté manteniendo. Feliz Navidad para todos. Un fuerte abrazo. Gracias.